Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca contra Juárez cuando y por dónde ver en vivo el partido de la jornada 2 de la apertura 2024. Este fin de semana comienza una nueva jornada de la apertura y uno de los duelos que cerrarán este es entre Toluca y Juárez, teniendo en cuenta que ninguno de los dos consiguió la victoria en la primera fecha. Aquí te contamos cuándo y por dónde podrás ver este duelo. El debut de los Diablos Rojos no fue el esperado, más allá de que se sabía que la visita a Guadalajara no iba a ser sencilla. Los de Renato Paiva estuvieron lejos de su mejor nivel y se tuvieron que conformar con un empate. Ahora estarán haciendo el debut ante sus aficionados y tendrán el peso de conseguir la primera victoria en casa. Del otro lado, los Bravos de Juárez tampoco pudieron aprovechar la localía y rescataron un empate ante Atlas, en lo que fue uno de los partidos más entretenidos de la primera jornada. Con todo esto en mente, queda en claro que el partido entre Toluca y Juárez tiene mucho para ser uno de los duelos más entretenidos de la fecha. Pero ¿cuándo se jugaría el Toluca contra Juárez por la apertura 2024? El encuentro entre los Diablos Rojos y los Bravos se llevaría a cabo el próximo sábado 13 de julio a las 19.10 horas del centro de México. Dicho encuentro se jugaría en el estadio Nemesio 10, en donde la última vez que se enfrentaron en los Bravos, dieron la sorpresa y ganaron 4-2. Pero ¿por dónde se podrá ver el juego? Para ver este encuentro, los aficionados de ambos equipos deberán de conectarse al servicio de streaming de VIX+. Paulinho, el fichaje más talentoso de la ventana de verano del fútbol mexicano y el más caro de la historia del Deportivo Toluca, pudo tener su tan esperado debut como jugador de los Diablos Rojos. En la igualdad sin iguales ante Chivas de este sábado por la noche, el delantero que hace menos de dos semanas llegó a México para ponerse a las órdenes, fue incluso en el campo a los 13 minutos de la segunda mitad en lugar de Robert Morales, y jugó más de media hora, donde ya pudo empezar a mostrar de lo que es capaz y sacar a relucir la calidad. Sobre su presentación como futbolista del conjunto Escarlata, se explayó Renato Paiva, entrenador del Toluca, que explicó por qué lo utilizó tan prontamente. Lo lancé en la última parte para que se adapte un poquito más al campeonato, que perciba cómo son las cosas, que entrene jugando en serio, explicó el director técnico portugués tras el empate 0-0 ante el equipo de Fernando Gago. Por otra parte, contrariamente a lo que quizás muchos esperaban, sostuvo que habría que esperar para ver al goleador desde el inicio. Tiene 9 días de entrenamiento, viene de vacaciones, no es como Luan o Frankie, que llegan jugando desde Brasil y la MLS. Ellos necesitan recibir la idea, pero llegan con ritmo. Paulinho no, viene parado de vacaciones porque así es en Europa, aseguró el timonel del Toluca en conversación con los reporteros. El delandero volverá a sumar minutos en el próximo partido de Liga MX, pero lo hará de igual manera en el complemento del encuentro. Hay que tener un poquito de paciencia, no puedo esperar más de él en un momento de estos. Ni yo ni nadie, pero en este momento he, porque espero muchas de él a la larga, señaló Renato, que no descarta hacer otra variante en el ataque por falta de gol del equipo. El siguiente compromiso del Toluca sería el sábado 13 de julio, cuando los dirigidos por Renato Paiva reciban a FC Juárez en el estadio Nemesio 10, a partir de las 19 horas de México, por el duelo correspondiente a la segunda jornada de la apertura 2024. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.